En las tres mociones, la primera se refiere a una moción relativa al santuario de Nuestra Señora de la Fuensisla. Solicitaremos a la Corporación Municipal de Segovia que apoye y colabore con actos que se desarrollen para conmemorar el cuarto centenario de la inauguración del santuario de Nuestra Patrona, de la patrona de Nuestra Ciudad, Nuestra Señora de la Fuensisla. Presentaremos otra moción destinada a estudiar y mejorar en las ordenancias fiscales del 2014 las tarifas de recogida de basuras y otros residuos urbanos para los epígrafes de establecimientos de hostelería, espectáculos recreativos y grandes superficies al objeto de introducir en las mismas elementos de progresividad en el reparto de la carga fiscal por dicho concepto. Se hace en función de la categoría de los establecimientos, los tenedores o las estrellas, pero sin tener en cuenta la capacidad o su capacidad instalada de cada uno de los establecimientos o del negocio potencial que se puede producir en ese establecimiento, lo que supone actualmente una situación injusta de cobro de tasas fiscales y no proporcionadas al coste del servicio público prestado. Presentaremos una tercera moción con el objetivo de la constitución de una comisión especial de investigación sobre el círculo de las artes y la tecnología, el CAT, con el objetivo de esclarecer con todos los soportes contables y documentales de todos los ingresos, de todos los gastos e inversiones realizadas hasta el momento actual. Por un lado, pediremos una comisión de investigación en todo lo concerniente a las subvenciones recibidas por parte del Ayuntamiento de Segovia, a fondo perdido, y por otro lado, de la partida también recibida de un préstamo para la construcción del edificio de emprendedores.